Mujer divina Tú a mi lado, mujer divina, me has salvado de caer en cosas malas Tú has logrado que mi vida cambie, por eso digo eres mujer divina Porque cada día estoy loco por ti, oh mujer divina, dulzura de amor Porque cada día estoy loco por ti, oh mujer divina, dulzura de amor Porque cada día estoy loco por ti, oh mujer divina, dulzura de amor Porque cada día estoy loco por ti, oh mujer divina, dulzura de amor Mujer divina, estás tan linda, que bien reluce tu cinturita Tú has logrado que mi vida cambie, por eso digo eres mujer divina Tú a mi lado mujer divina, me has salvado de caer en cosas malas Tú has logrado que mi vida cambie, por eso digo eres mujer divina Porque cada día estoy loco por ti, oh mujer divina, dulzura de amor Porque cada día estoy loco por ti, oh mujer divina, dulzura de amor Porque cada día estoy loco por ti, oh mujer divina, dulzura de amor Porque cada día estoy loco por ti, oh mujer divina, dulzura de amor Y ahora sí, vamos a la cumbia